Un grupo de científicos y rescatistas en California se darán cuenta que no pueden pelear contra la madre naturaleza. Esta vez, para Detrás de la Magia, platicamos con Dwayne Johnson sobre Terremoto o La Falla de San Andrés. Están muy bien y más. Y me sentí que si podemos hacer un película que se calhará el espectáculo de lo que es, el gran terreno de todo el mundo, y hemos experimentado en California y durante Latinoamérica, y al balance el aspecto de la familia y la familia que se atrecen, pero luego se vuelven a un nuevo, luego se va a poder hacer un buen película. en México y en Australia tienen la mayor cantidad de agua y fue una experiencia increíble porque es tan desafiante tiene 400 miembros de escuba gear tecnología, es increíble expensive to shoot like quarter of a million dollars a day it costs, I mean it's just really expensive because it requires such high tech shots and VFX shots but also practicality so we had these sets of water tremendous amounts of water would just rush in and they would simulate a tsunami hitting with that much force it was crazy and very, very challenging but really amazing experience I cannot emphasize this enough you need to get out and I mean now there's no guns, there's no weapons you can't do, there's no tanks no, you just have to survive and then not only that but we realized too you just have to show tremendous amount of respect to Mother Nature and the wrath, the power no te pierdas Terremoto La Falla de San Andrés en Cinemex y nos vemos en el siguiente Detrás de la Magia La Falla de San Andrés en Cinemex La Falla de San Andrés en Cinemex La Falla de San Andrés en Cinemex